La Procuraduría General de la República, PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, SEIDF, y la Agencia de Investigación Criminal, AIC, aseguró aproximadamente 5 toneladas y media de pepino de mar en veda, en el municipio de Tzilán de Bravo, Yucatán. Esta información se dio a conocer a través de un boletín de la PGR. Este decomiso fue resultado al cumplimiento de una orden de cateo del juez segundo especializado en el sistema acusatorio de Yucatán. Elementos de la SEIDF y la AIC ubicaron la mercancía en cajas en el interior de una empresa congeladora. Este es el decomiso de mayor magnitud de esta especie hecho por elementos de la Procuraduría General de la República en lo que va del año. Según el Código Penal Federal, la pena que deberá imponerse es de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3.000 días de multa, a quien resulte responsable de la captura y de actividades con fines de tráfico, posea, transporte, acopia, introduzca al país o extraiga del mismo algún ejemplar sus productos o subproductos y demás recursos genéticos. De igual forma, la PGR pone a disposición el teléfono y el correo electrónico que aparece en pantalla para la denuncia de este tipo de delitos. Telemar Noticias.